El gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden viene entrenando a los soldados del ejército ucraniano desde el 2014. Pero hace ya un tiempo tenía en carpeta la idea de aumentar el número del contingente que se prepara bajo las órdenes de sus instructores. Ahora, según informa la CNN, Washington evalúa adelantar estos planes para poder alcanzar la cifra de 2.500 soldados por mes. La medida no solo abarcaría este aspecto cuantitativo, sino que vendría acompañada por un programa de adiestramiento más intenso, completo y sofisticado que el que venían recibiendo hasta ahora. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El curso del conflicto en territorio ucraniano ha llevado a que el gobierno de Biden aumente su apoyo a Kiev. Además de la exorbitante cantidad de armamento y apoyo logístico, ahora está considerando una amplia expansión del programa de entrenamiento que el ejército de Estados Unidos brinda a las fuerzas ucranianas. Según la CNN, un medio totalmente alineado con la administración demócrata, el plan alcanzaría a unos 2.500 soldados por mes, a quienes se les estaría capacitando en técnicas de combate más sofisticados, como maniobras de infantería con apoyo de artillería. Este programa de instrucción tendría lugar en la base estadounidense de Grave Goher, una de las tantas instalaciones que los gringos poseen en Alemania. En la Casa Blanca son muy conscientes de que Kiev solo se sostiene por su ayuda y están muy interesados en desgastar a Rusia, como para dejar caer a sus aliados. Si bien la iniciativa todavía está bajo estudio de los jerarcas militares del Pentágono, Washington promovería un entrenamiento mucho más intenso y completo que el que viene proporcionando a los ucranianos en Polonia o el Reino Unido, según le trasladó a la mencionada cadena de televisión una fuente al interior del gobierno de Biden. Un alto funcionario reveló, bajo condición de anonimato, que no nos adelantaremos a las decisiones que no se han tomado, pero buscamos constantemente formas de asegurarnos de que los ucranianos tengan las habilidades que necesitan para tener éxito en el campo de batalla mientras defienden su territorio, aseguró la CNN. Según entienden los estrategas militares estadounidenses, el clima más frío y la consecuente pausa en los combates podrían ofrecer una oportunidad para llevar a cabo un régimen de entrenamiento más sólido, considerando que las fuerzas de Kiev se encuentran divididas entre la necesidad de entrenamiento afuera del país y la urgencia de su presencia en el frente. Precisamente, esta era una de las condicionantes que limitaban el número de soldados que podían destinarse a los programas de capacitación de Estados Unidos. Pero como las posiciones de ambos ejércitos en el terreno, hasta cierto punto, se han estabilizado, se abre la posibilidad de que envíen sus reclutas al extranjero en mayor cantidad. Así, mientras el pueblo estadounidense sufre una crisis económica que no da tregua, Biden no se pone colorado en gastar más de 18 mil millones de dólares en armamento para Ucrania y una asistencia económica total de 54 mil millones. Por supuesto que a medida que Estados Unidos se involucra cada vez más en el conflicto, estos montos no paran de crecer. Tal sería el caso con esta eventual ampliación del programa de entrenamiento. Si bien desde el 2014 los gringos vienen pertrechando al ejército ucraniano y capacitando a sus tropas, lo cierto es que las necesidades en el campo de batalla habían limitado las posibilidades de estos programas de instrucción. Por lo que desde el comienzo del conflicto en febrero, tan solo unos pocos miles de soldados ucranianos han tenido contacto con los instructores yanquis, en su mayoría en pequeños grupos y haciendo foco en planes para el manejo de sistemas de armas específicos. De materializarse el nuevo plan, la cantidad se incrementaría de forma drástica, aumentando el tamaño de los contingentes y redoblando la intensidad de los ensayos con tácticas de batalla más sofisticadas, incluida la forma de coordinar maniobras de infantería con el apoyo de artillería. Según informa la CNN, la propuesta de Washington se hizo a instancias de un pedido de Ucrania y aún está bajo revisión de las diferentes instituciones encargadas de formular la política internacional y militar del gobierno de Joe Biden. De concretarse la medida continuará abonando a la peligrosa tensión existente entre dos potencias nucleares como Rusia y Estados Unidos. Con este cambio cualitativo en la instrucción del Ejército Europeo, se abre la interrogante sobre qué tan determinante será el entrenamiento de armas combinadas en el campo de batalla, teniendo en cuenta que el conflicto se ha librado hasta ahora principalmente como una guerra de desgaste entre dos ejércitos de artillería. Según Mike Hoffman, experto en los ejércitos eslavos del Centro de Análisis Naval, la principal variable en este momento es la disponibilidad de municiones con la que cuentan ambos bandos. Sin suficiente munición de artillería, los ucranianos tienen poco margen para mejorar su efectividad en maniobras de armas combinadas. De aprobarse el nuevo régimen de entrenamiento, se llevaría a cabo en la mencionada base de Gravehauer, en Alemania, donde funciona la sede del Grupo de Entrenamiento Multinacional Conjunto Ucrania, y donde Estados Unidos realiza su propio entrenamiento de armas combinadas. Sin embargo, desde el gobierno alemán se le trasladó a la CNN, que aún no ha recibido ninguna solicitud oficial sobre la implementación de programas de capacitación adicional, aunque el representante de Berlín aseguró que el plan se marcaría en la línea que ellos vienen manejando para continuar con la asistencia a Keab. Es que los funcionarios de ambos países llevan cooperando durante meses en la capacitación de ucranianos en Alemania, un tiempo que el Pentágono ha aprovechado para ir desarrollando su capacidad de entrenamiento a largo plazo, por lo que una vez que la Casa Blanca se decida, el plan podría implementarse rápidamente. Según otro funcionario de la administración Biden, en este momento los jerarcas militares del imperio estadounidense se encuentran buscando la mejor manera de ampliar esta operación a partir de estas capacidades disponibles, ya que esta demandará un equipo de instructores más grande y diverso. Por eso se eligió la base mencionada, ya que esta cuenta los recursos que necesita para llevar a cabo un entrenamiento más complejo. Es aquí donde el comando de entrenamiento del séptimo ejército lleva a cabo la capacitación virtual y en terreno de todas las fuerzas del ejército en Europa y África, recursos que ahora pasarían a enfocarse en los ucranianos. El esfuerzo de Estados Unidos para prolongar el conflicto es acompañado, no solo, por los alemanes. En julio las autoridades del Reino Unido iniciaron un importante programa para entrenar a 10.000 soldados ucranianos en el periodo de unos meses. No obstante, este no tiene el alcance del que proyectan los gringos. Es que el que viene llevando a cabo Londres se centró en brindar capacitación básica a los nuevos soldados con poca o ninguna experiencia en combate, mientras que el planificado por Washington ofrecería a Ucrania un grado mucho más avanzado de instrucción con el objetivo de operar como una formación militar más cohesionada. Pese al respaldo incondicional, el gobierno de Biden no estaría pensando en incluir cursos para integrar el apoyo aéreo, un elemento vital en la estrategia de combate con armas combinadas que, por ejemplo, los estadounidenses vienen utilizando con éxito en las innumerables que han desatado por el mundo. Esto va en línea con la negativa de proporcionar aviones de guerra a Kiev. Es que de cruzar esa línea, la contienda difícilmente continúa limitándose a un enfrentamiento directo entre rusos y ucranianos. Es que la aviación, a la que tampoco ha apelado Moscú, es el componente más determinante de los conflictos bélicos modernos. Su uso solo escalaría las hostilidades. Está claro que las autoridades del Kremlin no quieren que se amplíe el número de países involucrados. Algo más de dudas genera la posición del Pentágono. Porque si bien ya han dicho que ningún estadounidense tomará parte en el conflicto, su estrategia de prolongarlo, de la que los planes comentados forman parte, implica peligrosas consecuencias, no del todo claras. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa Prensa Alternativa Prensa Alternativa